La reina del movimiento de cadera Shakira arribó a Cartagena a aportar un grano de arena al desarrollo y educación de los niños de la fantástica. La comunidad de la Loma del Pellé será la mayormente beneficiada con la nueva institución educativa Los Pies Descalzos, que atenderá a un promedio de 1.700 alumnos. Shakira llegó a la institución educativa acompañada de la multitud que añoraba una foto de la barranquillera. El colegio de Pies Descalzos contó con la inversión de 1.600 millones de pesos y más de 300 overos, donde el 60% de ellos eran de la comunidad, quienes trabajaron para sacar adelante esta obra que desde el 3 de marzo abre las puertas a los estudiantes.